Bueno, aquí estamos de nuevo con ustedes en nuestro programa Todo es Posible, aquí con el pastor Juan Valdés, el cual es muy conocedor de las áreas que estamos hablando, bendito Dios, apologética, y él, este es el arte de defender a ciertas posiciones, y nosotros defendemos lo que sabemos que hay que defender, que es nuestra salvación, y el que nos salvó. Esa es la base de todo, ahora, como te dije, antes de salir al receso, al corte, te dije que quería que tú nos dijeras algo sobre los ovnis, hay vida en otros planetas, porque es que Dios ha hecho tantos planetas Milky Ways con sistemas solares, etc., etc., y nada más que vamos a estar nosotros aquí, esa es la pregunta de muchos en su mente, Y si hay gente, o no sé si le llamarán gente, si hay algo o alguien, seres en otros planetas, ¿cuál es nuestra posición y la de Dios? ¿Cómo tú la has visto en tus estudios? Esto es una pregunta súper interesante, pastor, es algo que a mí me lo hacen constantemente esta pregunta, porque la gente quiere saber, y yo comienzo la respuesta hablando de que los extraterrestres existen, extraterrestres, si definimos un extraterrestre como una persona que no es un ser humano, Un ser que no es un ser humano, que no vive en este planeta, pero que existe, los ángeles, los ángeles, los ángeles, toda una creación que Dios ha hecho, que no son humanos. Ahora, lo que la gente realmente está preguntando es si hay personas, otras civilizaciones, parecidas a las nuestras, en otros planetas, no tenemos evidencia ninguna, la ciencia ha buscado evidencia, fuertemente porque muchos científicos piensan que si encuentran vidas en otros planetas, eso sería un argumento a favor de que Dios no existe, y que la vida puede surgir naturalmente en cualquier lado, pero es de nuevo. Esa es la mentalidad, pero es que nunca pasé en eso, es la mentalidad en sí, el tratar de dejar ver que Dios no existe tratando de buscar vida en otros planetas. Carl Sagan, la película Cosmos, el libro Cosmos, el programa que tenía televisión, él dedicó su vida a eso, a demostrar que Dios no existe encontrando vida en otros planetas, y estableció organizaciones científicas. Lo cual yo creo que es una estupidez, porque puede ver que existan y que Dios también lo haya creado. Lo único que hacemos es preguntarnos, bueno, no saben ustedes de dónde venimos nosotros, tampoco van a saber de dónde vienen ellos, pero yo te puedo decir de dónde viene todo. Claro, claro, claro. No había nada y ahora hay algo, ¿y quién lo hizo? Dios. Entonces, eso no apoya la postura de ellos como ellos piensan que lo apoya. Estos ovnis que se han visto, etcétera, y aparentemente hay ciertas áreas evidenciales de que sí han habido aparatos voladores que no se han podido definir realmente, o han desaparecido después que lo ven por un tiempo. ¿Crees tú que eso es espiritual o crees tú que sí posiblemente sea de otro planeta o es algo de aquí abajo de ciertos poderes de países que están desarrollando Rusia, China, el mismo Estados Unidos? Dios sabe. ¿Qué crees tú? Yo creo que lo que la gente ve como ovnis son proyectos militares, avances que nosotros no hemos visto y no hemos conocido. Fíjate que no estoy diciendo que no existe el extraterrestre, estoy diciendo que lo que nosotros vemos creo yo que tiene que ver más con eso que con otra cosa. Si existe, yo creo que existe vida en otros planetas. ¿Tú lo crees? Esa es mi opinión. No podemos ser dogmáticos porque no tenemos evidencia, pero yo creo que el Dios nuestro es un Dios creador y no creo que se limitaría a una sola creación. Quiere decir que si hay vida en otros planetas, Dios es el creador de ellos. Así que no hay diferencia en mi fe. El punto es, ¿cómo estaría Dios operando con esa gente? ¿Igual que nosotros? No tendríamos ni remota idea, pero pensaríamos, o si nos guiamos por las escrituras. ¿Necesitan un salvador igual que nosotros? No creo, no creo. Yo pienso que la humanidad fue creada especialmente a la imagen de Dios. Si existen otras creaciones en otros lugares, no creo que sean portadores de la imagen de Dios. Eso es interesante. Aunque sea creado por Dios. Los mismos ángeles no son portadores de la imagen de Dios. Claro. Nosotros los seres humanos sí. Y nosotros somos los que caímos. Y nosotros somos los que necesitamos la redención de Dios. Entonces, el trato de Dios con estas otras civilizaciones, ¿quién sabe? Muy interesante lo que estás diciendo, porque no tienen por qué ser imagen y semejanza de Dios. Yo soy creyente de que había una raza preadámica en esta tierra. No sé si tú has oído de eso, pero sí creo que una raza preadámica. Y creo que, por ejemplo, los ángeles caídos siempre han decidido, porque los demonios existen. Sin duda. Y entonces, los ángeles caídos dicen que son los demonios. Pero en dos porciones en la Biblia se dice claramente que están confinados. Los ángeles que cayeron, que siguieron a Lucifer, están confinados esperando juicio. Los ángeles no son omnipresentes, aunque pueden viajar muy rápidamente, pero confinados quiere decir que no pueden salirse de donde están, en un lugar que se llama Tartarus, bajo la tierra, esperando, esperando que le pasen sentencia. Entonces, ¿quiénes son los ángeles caídos? Yo creo realmente que son una raza preadámica que había aquí. Y si vemos el libro de Orígenes, que es el Génesis, ¿realmente estaba Dios creando o Dios reajustando lo creado? Descúbraselo seco, las aguas se separen. ¿No sería eso el... Antes de Noé había un primer diluvio. En otras palabras, son cosas... Pero quiero el punto es la posibilidad que Dios haya creado razas que no sean humanas. Es lo que estoy hablando. Es innegable la posibilidad de que Dios haya creado. Es innegable que Dios puede hacerlo. Y a mí no me afectaría la fe de una manera u otra. Si Dios ha hecho otras creaciones, pues gloria a Dios. Y si no las he hecho, gloria a Dios. Porque a mí, mi preocupación es por lo que Cristo hizo por mí. Eso es lo principal. Lo demás que Dios haya hecho. Gracias, Pastor, por lo que has compartido y lo que has dado. Y me has llevado a mí a decir esto. Quiero decirle que sí. Porque sé que me van a escribir ahora. Si están interesados, yo escribí un libro que se llama Confrontando las tinieblas. Y ahí hablo de lo que yo hablé a mayor profundidad. Y este es un área que yo no soy el único que creo en esto, pero es controversial. Como tantas otras cosas que no hay... Pero indiscutiblemente... No son temas de salvación. No son temas de salvación. Si tienes a Cristo, vas para el cielo. Y si no crees lo que yo estoy diciendo, también vas para el cielo. Si crees en Cristo. Así que, oye, gracias por estar con nosotros y compartir bendiciones a ti. Las ciencias de Dios. No pases los límites. Como todo en la vida, Satanás siempre va a querer perturbar y desviar. Pero mientras más palabra conocemos, más podemos amarrarnos a la verdad, que es Cristo, y no soltarlo.